Agradeceros vuestra dedicación, vuestro esfuerzo en el día a día y de verdad que a veces nosotros somos la cara visible, pero vosotros sois gente que está muy detrás. Lo digo, a lo mejor os nombro a mucha gente, pero necesito nombrarla. A Anabel. Añando a toda la gente de la ciudad deportiva que trabaja en el día a día con nosotros, son las personas que al final hacen relación y nos han ayudado mucho. En especial a los jugadores. Aquí está una interpretación de la plantilla. No lo llevamos tan mal, no lo llevamos tan mal como la gente quería ver. La verdad, muchas gracias. Gracias por creer en mí, por vuestro esfuerzo, por vuestra dedicación. Hemos conseguido cosas muy buenas. Un ascenso con puntuación histórica, que eso queda ahí para toda la vida. Espero que alguien lo supere, si está claro. Soñamos incluso con semifinales de Copa del Rey. Estuvimos a punto y estáis ahora a un punto de un empate de conseguir un objetivo muy importante para vosotros. De verdad, os agradezco todo lo que me habéis dado. Todo. De verdad, muchas gracias. He sido muy feliz. Entrenándoos, entrenando a este club y entrenándoos a vosotros, especialmente a vosotros. Os lo he dicho antes, sí. Y bueno, a veces tenemos que aguantar cosas, como que no lo llevamos bien. Y duele. Pero bueno, es lo que hay. Es la vida y hay que seguir. De verdad, con lograr el objetivo por vosotros, por el club, por la afición, que lo vais a conseguir. Después, está un poco desconectado desde ayer, pero me están comentando que toda la afición está mandando mensajes muy bonitos. Y quería agradecérselo de parte de mi familia, de mi parte. Me he sentido muy querido desde el primer día que llegué. Nos faltó vivir un poquito más en las tres juntos, porque el tema del COVID no se podía estar. Y nada, que el equipo os necesita. Que tenía que estar con ellos los partidos que quedan. Joder, cara de mi marido. Tenéis que estar con el equipo en los partidos que quedan. Os lo pido de corazón. Quiero que todos juntos conseguiréis ese objetivo. Estaréis otro año en primera. Disfrutaréis. Ojalá os venga a visitar. Y como digo, siempre digo, esto voy a tirar un poquito de mi edad. Había una vez una serie de dibujos. Esto no lo había contado. Una serie de dibujos que dos amigos le decía uno al otro, si me necesitas, silba. Pues lo mismo digo Mallorca. Si algún día me necesitas, vendré nadando si hace falta. O sea que... Nada más. Vale. Gracias a todos. Aplausos.